Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. El bloqueo de activación es una característica única de Apple. Buscar mi iPhone. Cuando enciendes un dispositivo que está bloqueado por el bloqueo de activación, te quedarás atascado en esta pantalla y no podrás continuar. No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. Este video cubre un total de tres métodos para desbloquear el bloqueo de activación. Ahora, vamos con el primero. Método 1. Introducir contraseña en pantalla para eliminar. Solo el propietario puede desbloquear este iPhone. Este método requiere una contraseña en pantalla para eliminar el mensaje iPhone está bloqueado por el propietario. Si no lo tienes, ponte en contacto con el vendedor o anterior propietario del dispositivo y pídele que te facilite esta información. En la pantalla de activación, haz clic en Desbloquear con código de acceso. Introduce el código de acceso de la pantalla que solía usar tu dispositivo. Podrá acceder a tu iPhone con éxito. Método 2. Eliminar el mensaje bloqueado al propietario a través de la omisión de DNS. Este método utilizará un error en la configuración DNS Wi-Fi de tu iPhone para engañar a tu iPhone haciéndole creer que está desbloqueado. Ve a la página de ajustes Wi-Fi. Conéctate a Wi-Fi y accede a ella. Ahora, haz clic en la opción Configurar DNS. Pulsa en Manual. Introduce uno de los siguientes valores DNS y haz clic en Siguiente y atrás repetidamente hasta que tu dispositivo se conecte al servidor de desvío DNS de iCloud para desbloquear tu iPhone. Método 3. Utilizar 4UK para eliminar el mensaje de iPhone bloqueado al propietario sin necesitar al dueño anterior. Si usted está buscando una solución fiable para eliminar el bloqueo de activación, te recomiendo que utilice 4UK. Usarlo es muy sencillo. En primer lugar, necesitamos descargarlo en nuestro ordenador. Puedes encontrar el enlace de descarga en la sección de descripción. Ahora, ejecútalo y haz clic en Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Tenemos que conectar el dispositivo al ordenador mediante USB. Después de la conexión exitosa, haz clic en Iniciar. Sigue las instrucciones para hacer jailbreak a tu iPhone. Ahora podemos empezar a remover el iPhone sin contraseña de bloqueo del propietario. Después de unos momentos de espera, la eliminación se realiza correctamente. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.